Con cerca de un siglo a su espalda Nunca hubo tiempo de quitarse el ludo de un querido ser Cuanta historia viva, me encerraba los pliegues cansados de su blanca piel Como ese hombre negro, esos ratos, cuando en su butaca me daba el sermón Se le caía la baba, quien candidaba el ludo De un blanco pañuelo, y con cinco duros me compraba un beso y yo caramelo Con su rabia al oído, con tu piel convidente La terrorizada, la banda armada y tanto accidente María, tú hiciste bueno, el tan traído refrán Y como se quiera un miedo, no hay nada en el mundo No hay nada en el mundo Abuela es verdad